Televista El INVIMA afirma que no existen diferencias entre los medicamentos genéricos y los de marca y se les miente así el mito y las verdades sobre este tema Natalia Ruiz de la agencia de noticias RPTV nos tiene más detalles ¿Qué tal? Un cordial saludo y una de las constantes dudas de los ciudadanos a la hora de ir a comprar sus medicamentos es saber si los medicamentos genéricos son igual de buenos a los medicamentos de marca Frente a este tema el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA entregó esta importante información acerca de los mitos y verdades para el bien de su salud Los medicamentos genéricos son medicamentos que se hacen después de que la molécula sea desarrollada Los medicamentos de marca son los primeros que hacen la molécula y los que invierten en investigación y desarrollo pero al final son dos moléculas, dos medicamentos que tienen los mismos ingredientes, la misma función y la misma acción en el cuerpo Un medicamento genérico y un medicamento de marca tienen el mismo ingrediente, el mismo mecanismo de acción, la misma concentración, la misma indicación entonces básicamente son exactamente iguales Es decir que son igual de eficaces ambos Son igual de eficaces y para eso nosotros, el INVIMA garantiza la calidad de los genéricos con los mismos requisitos que un medicamento de marca Es cierto que los medicamentos genéricos cuestan menos, en general van entre un 60 a un 80% menos y valen menos por dos razones Uno, porque no se incluyen los costos de la investigación y el desarrollo, los costos de crear esa nueva molécula y dos, porque gastan menos en publicidad, gastan menos en campañas para su consumo El INVIMA viene realizando seguimiento a los productos que se comercializan en Colombia y hasta el momento no se han encontrado diferencias significativas entre los medicamentos genéricos y los de marca Desde Bogotá informa Natalia Ruiz Televista